Ríos de personas que esperan poder subirse a un bus, es el panorama que se ve en las horas pico. ¿Cuántos están esperando transporte? Más de media hora. Bueno, ¿cómo es el tema del transporte, por lo menos en este punto, todos los días? Crítico, porque no hay servicio suficiente para allá. Bueno, pero con el levantamiento del pico y placa, ¿no hay más automotores por acá, por la autopista? Menos antes, porque levantaron el pico y placa y de todas maneras es poder para eso, ¿no ve cómo usted se da cuenta? Pasan los carros llenos, aquí no recogen la gente ni cosa por el estilo. ¿Pero si cumplen la ruta? Pues la cumplen unos y otros no la cumplen, porque aquí unos vienen trayendo la mitad del recorrido y luego se devuelven aquí y hacen el recorrido de aquí para abajo. Pues lógico, porque van haciendo doble viaje y están perjudicándolo a uno también, no ve que lo traen a uno, uno viene directo y ellos dicen no, no voy sino hasta tal parte. Y botan el viaje y dan la vuelta y vienen y recogen el otro acá. ¿Y hasta dónde vienen por lo general? Hay unos que vienen hasta la sevillana, otros vienen hasta aquí, hasta lo que es macro. Y se devuelven. Bueno, y el tema de por lo menos trancones. Peor antes. ¿Sí? Claro, porque las vías no son suficientes para los carros que hay. Yo soy transportador también, ¿no ve? Yo manejo un carro y por eso le digo. ¿Y el levantamiento de pico y placa les perjudicó? Peor antes. Yo vuelvo y le digo, porque no ve que ellos no hay suficientes carros. Para esto de servicio aquí de Suacho no hay suficiente carro. Entonces es el problema que tenemos. Este se convirtió en un punto donde los ciudadanos ya saben que hay buses que los pueden llevar al devolverse y no cumplir toda la ruta. Para San Mateo, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleva esperando transporte? Ya hace media hora. ¿Qué tal el tema del transporte aquí en este punto? Terrible, terrible. Y fuera de eso el trancón que se hace allá abajo, pasando el terminal, ahoritica eso es tenaz para pasar. ¿Y le ha pasado que de pronto no cumplan con la ruta? A veces cuando esas busetas que van para San Mateo van llenas no lo recogen aún. No, porque es que por el trancón medio se llenan y se van rápido y entonces no lo recogen. ¿Usted cree que el levantamiento de pico y placa donde ya pueden circular más automotores afecta más el tema de movilidad o ha ayudado por lo menos? Para el pico y placa es más dificultad para todos porque no dejan circular más las busetas, los buses que van a los barrios más lejos del Transmilenio. Por decir algo, para San Mateo todavía no hay transporte, ¿cómo se llama ese? El alimentador. Entonces no, bregamos por eso.